Ayer la vi Morirán los años, pero nunca, nunca Morirá nuestro amor Cómo la quiero, cuánto la extraño Pide de mí lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande, que ha hecho historia este amor? ¿Qué puedo hacer, si es todo para mí? Ella es la causa, de mis desvelos No hay nada más grande, ni tan infinito No hay nada divino, que iguale nuestro amor Cómo la quiero, cuánto la extraño Pide de mí lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande, que ha hecho historia este amor? Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer Día a día es más inmenso, tan inmenso como el sol Día a día más yo siento, que se agranda este amor Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer Qué hermoso es sentir su cuerpo, en calor contra mi piel Qué dulce es besar su boca, insaciable de amor Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer No verla me desespera, la deseo más y más Yo daría lo que fuera por tenerla así, ay, hasta el final Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer No, 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 vaya, vaya, salsero 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 Salsero